Doña Vesmilda Pérez sufría fuertes dolores y dificultad para caminar a causa de un desgaste en su rodilla. Este jueves, 70 pacientes fueron beneficiados en la jornada de cirugías de reemplazo de rodillas y de cadera que realiza la Brigada Operation Walk de Winnipeg, Canadá, en conjunto con el Hospital Manolo Morales. La brigada, conformada por 62 personas, entre médicos, enfermeros, fisioterapeutas, voluntarios, sala de internación y un grupo de traductores visita Nicaragua una vez al año. Esta cirugía, que tiene una duración entre 2 y 3 horas, puede costar 10.000 dólares en una clínica privada. La Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, ACEN, y el Comité Organizador de la Taza de la Excelencia hicieron el lanzamiento oficial del evento Taza de la Excelencia Nicaragua 2018, evento cuyo objetivo es seleccionar a los mejores cafés producidos en el país. El evento, a desarrollarse en el departamento de Matagalpa, contará con varias etapas, la de calibración en la que se seleccionará a los catadores y la recepción de muestras, de las cuales se seleccionarán a 40 que serán posteriormente evaluadas por un jurado internacional. Las inscripciones inician en marzo de 2018, del 2 al 4 de ese mes, periodo en el que los organizadores estiman contar con alrededor de 300 fincas participantes. Bluefields, ciudad de la región autónoma del Caribe Sur, inauguró la mañana de este jueves el centro penitenciario más moderno del país. Este moderno sistema de tres plantas tiene la capacidad para 800 privados de libertad, tanto varones como mujeres. El complejo está ubicado en el barrio San Pedro, por el sector del Pericón, en una extensión de dos manzanas de tierra. Esta impresionante construcción se alza como la cárcel con mejores condiciones que cuenta Nicaragua. La Policía Nacional dará cobertura a partir del viernes hasta el día domingo a 333 ferias, fiestas patronales y tradicionales en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias. La comisionada mayor Vilma Rosa González, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que las coberturas, 88 corresponden a ferias, 70 actividades deportivas, 67 a destinos turísticos, 90 actividades religiosas, 15 actividades culturales, una corrida de toros y una hípica. González también dio a conocer los resultados del plan de seguridad en el campo, ejecutado durante la semana pasada, durante el cual se detuvieron a 11 personas. Maimona y sus amigos, la agrupación de rap estadounidense nominada a los premios Grammy, rapeará en el Teatro Nacional Rubén Darío con un mensaje claro de repudio a la violencia de género. Estamos muy contentos de que seguimos ensanchando esa relación cultural con el pueblo y gobierno de Estados Unidos a través de la visita de estos grandes intérpretes, de estos grandes músicos, que no solamente vienen a ofrecer su música, su arte, sino también trabajan fuertemente en relación a todo lo que es la violencia, combatir la violencia en todas sus manifestaciones. La función principal se llevará a cabo en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío a las 6 de la tarde de este próximo martes. Sin embargo, el sábado se ofrecerá una presentación especial en la Casa del Adulto Mayor del municipio de Ciudad Sandino a las 5 de la tarde.